Este es mi último registro terrestre, quiero contarles que ya dentro de dos días ya nos confinamos realmente en lo que es la misión. Como todos saben, yo fui seleccionado para ir a Marte y bueno, no sé si podré volver de vuelta tan rápido, todavía no lo sabemos. Y bueno, pero quería dejar este video tan particular, tan familiar, pues ya fueron tres años de preparo desde aquel día que me anoté y recibí aquel correo donde había sido seleccionado para integrar la primera misión, la cual estará abordando el planeta Marte. Y bueno, ya dentro de pocas horas ya estaré en la nave y estoy feliz. Y aunque no parezca, pero bueno, por lo menos podemos tener conciencia, podemos tener una oportunidad de hacer las cosas bien ahora y poder ser el primero con mis compañeros de poder traer esa esperanza para todos. Hoy es 15 de enero, son las 3 de la mañana y bueno, está lloviendo, está lloviendo una lluvia ácida. ¿Cómo saben? Bueno, nuestro planeta ya no es el mismo y bueno, es terrible, pero tantas cosas buenas que vivimos aquí y ahora, bueno, todo se terminó. Me contaban en mis antepasados de que era muy bonito acá, aún habían árboles, habían aves, aves de todos colores, aves de todo tamaño y era muy bonito y todo brillaba en la libertad. Y se podía hacer mueble con los árboles, imagínate, pero creo que se pasaron de tantos muebles hoy por hoy. Yo estoy en una cápsula, después se las voy a mostrar, donde respiramos un aire mezclado. Y ahora yo ya tengo mi puente insertado, esto me recorre todo hacia el pulmón y con esto acá nosotros nos conectamos cuando salimos porque es muy contaminante y nosotros podemos aguantar 5 minutos fuera de la cápsula respirando. Entonces es muy peligroso, podemos morir y en Marte, en Marte no, en Marte podemos tener más posibilidad de respirar y estar bien. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos que ir a Marte? ¿Por qué? Digo, estoy feliz porque yo fui seleccionado para ir a Marte, pero ¿por qué teníamos que llegar a ese punto? Marte no es un lugar así como acá, no está tan habitado, no hay vegetación todavía. Se han mandado muchas, muchas sondas y algunas naves y robots se han enviado. Hoy, hoy, 15 de enero, estamos en el año 2102, 2102. Pero no se ha avanzado tanto así, por eso la esperanza nuestra de poder llegar allá y hacer un montón de cosas. Esperemos conseguirlo, lograrlo, pero la idea es que bueno sería si hubiesen conservado, no sé, en el año 2000, quizás, antes, si hubiesen conservado el planeta, este planeta ya estaba limpio, ya estaba completo, ya tenía todo. ¿Por qué no se lo guardó, no se lo preservó? ¿Por qué no se cuidó como se cuidaba ahora? ¿Por qué no se hicieron cápsulas para respirar y economizar un poco el oxígeno? Pero bueno, no se tuvo tanto y es una pena, es una pena que no se llegó. Yo quería haber conocido unos pájaros, quería haber conocido, sí, realmente. Los vi en foto y en video de muchos años atrás, pero bueno, quería haber conocido. Poder estar, me dijeron de que podíamos tenerlo en las casas, encerrado. Bueno, no sé si encerrado porque es muy, muy malo, creo. Deberían de estar, ¿cómo se dice? Volando, volando, sí, libre, caminando. Y bueno, y otra cosa también que se hacía era andar sin cápsula, sin el traje. ¡Wow! Debe ser bueno, el traje pesa. Nos acostumbramos ya desde niño ya a estar en un traje. Bueno, en realidad es una pena. Una pena no poder experimentar. Nos morimos y salimos sin el traje. Y bueno, el otro día, se suicidó una muchacha. Salió sin el traje hacia afuera. Estaba cansada y renegaba. Se peleó con su jefe. Y bueno, creo que ella no salió sorteada. Hoy es un día especial porque definitivamente podemos llegar a ese lugar. Podemos llegar a esa tierra nueva, a esa nueva esperanza. ¿Cómo podemos salir de un planeta que tiene vida en cada rincón? ¿Cómo podemos ser tan ignorantes de pretender salvar una cosa que ya está perdida por la naturaleza? Y despreciar todo el banquete de vida que nos trae cada mañana al abrir los ojos en este mundo donde nacimos. Donde nacemos, donde somos y donde volvemos. Donde nacemos, donde nos trae cada mañana al abrir los ojos en este mundo. Donde nacemos, donde nos trae cada mañana al abrir los ojos en este mundo.